Nosotros estamos iniciando una nueva gestión, iniciando un nuevo ciclo lectivo y hoy precisamente con la presentación del personal directivo a las escuelas y los supervisores que nos acompañan en esta jornada que están todas acá. Indudablemente que el ciclo lectivo está marcado por el calendario, que es la resolución que salió el año pasado, marca el inicio a partir del 28 de febrero y arranca con toda una serie de propuestas que las direcciones de al nivel lo van a hacer en el ámbito de lo planificado para cada uno de los niveles y de las modalidades y indudablemente van a surgir necesidades propias de lo que son los periodos de inscripción en cuanto al número de alumnos, propias de los periodos de recuperación o de mesa examinadora en cuanto a los alumnos que promueven o no, pero está previsto lo que se puede prever dentro de lo posible. ¿Cuán importante es la articulación entre los niveles para evitar la repitencia? Nosotros tenemos, depende del nivel, o sea, cómo trabajan articuladamente. Y con respecto a la repitencia, bueno, hoy lo que estamos planteando en la escuela secundaria están los planes de mejora, acompañando esto que tiene que ver con las escuelas de verano y en función de las ofertas que hicieron cada una de las escuelas. Con respecto a la articulación entre niveles, se garantiza que el alumno dentro de las posibilidades permanezca en la escuela. Estamos hablando de inclusión y el Estado de alguna manera tiene que garantizar esto. Hoy va a ser una recomendación a todos los supervisores para que bajen a sus directores, que la escuela les garanticen el banco a los alumnos. Y trabajando la articulación con respecto a los contenidos, ya vinieron el año pasado en función de las evaluaciones, de los resultados de evaluación de lo que estaba pasando. Todavía no tenemos datos precisos porque falta el periodo de finalización del ciclo electivo de febrero y en función de eso se va a seguir avanzando.